Por la noche en la ciudad Suena música en un bar En la radio se oye una canción Más volumen por favor Que me atreve en el rocadrón La torreta va corriendo por el mostrador La gente baila y grita sin parar Más volumen por favor Que me atreve en el rocadrón Mucha marcha nos veía Otras ondas vibrarán Los sonidos nuevos al compás Las notas volan a través de la ciudad Como pájanos en libertad Radio Más volumen, por favor, que me atruen el rocadón. Mucha marcha con la estrella, por las ondas vibrarán, los sonidos nuevos al compás. Las notas volan ya, a través de la ciudad, como pájaros en libertad. Radio, radio rock and roll, radio rock and roll. Radio, 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 rock and roll. Radio, radio rock and roll. Radio, radio rock and roll. Radio rock and roll. Radio rock and roll. Radio rock and roll. Radio rock and roll.